El vídeo que se verá a continuación, fue sacado de los streams de tweets de ARMY2WAR, así que por favor, toma asiento, relájate y disfruta de este vídeo. Gracias, oh, y no te olvides de pasarte por las redes sociales que están aquí abajo en la descripción, sin más rodeos. Comenzamos. No, estudia, perro, estudia, no paren de estudiar. A ver, mira, mínimo termina una p*** de carrera, lo que tú quieras, yo termino una p*** de carrera por lo menos. El estudiar no significa que te haces inteligente y que te van a abrir un chingo de puertas. La ventaja del estudio es que conectas a un chingo de gente, tienes un chingo de contactos, eso es lo importante. Ahora, si vas a emprender, el emprendimiento no significa que vayas a ganar, ni un emprendedor o la mayoría de los emprendedores no se dedican al emprendimiento. Se dedican a emprender y se dedican a un trabajo normal y fijo. Te voy a dar un ejemplo. Voy yo, yo tengo mis salas de videojuegos, tengo mi restaurante. Bueno, ya es todo servicio de oficilio, pero pues ahí el restaurante sigue. Pero yo soy abogado, trabajo en una asociación civil y soy entrenador, porque también estudié la licenciatura de entrenamiento deportivo. Y soy entrenador deportivo. Medio inicié administración de empresas, que o sea, pues ni la terminé por el pinche COVID, pero pues al final cuentas administración de empresas y me metí a estudiarla, se da por lo mismo de los negocios. Vas a ponerte a ser emprendedor, métete a estudiar administración de empresas, para que aprendas cómo no cagarla y no estarla cagando para aprender. Porque es una gran diferencia, los que no estudian para trabajar en algo, aprenden cagándola. Y los que estudian, la también la cagan, pero la cagan menos. Ahora, los que son licenciados, ingenieros y andan de meseros, de taxistas o de LOXO, simplemente son gente que estudió y le vale verga la vida. Eso es todo. Así gente que no quiere avanzar y de esa gente hay un chingo. Yo conozco mucha gente sin estudios, sin prepa terminada, que no mames. Trabajan y tienen, o sea, están en una muy buena posición en sus empresas, en sus trabajos, sin estudiar. Y más ellos ya grandes andan buscando ahí cómo chingó estudiar, cómo chingó terminar la prepa, cómo chingó terminar un diplomado, terminar una carrera técnica. Lo que sea, porque quieren tener el papelito para que les ayude a crecer más. Y aparte, los contactos, cuando estudié Derecho, conocí a mucha gente importante. Muchos de mis compañeros que damos un desmadre antes, con el que íbamos a echar la caguama a la esquina. Ahorita son diputados, son senadores, son presidentes municipales, son, no sé, trajen mil cosas en municipios. Entonces tengo muchos contactos. Si el día de mañana me está cargando la chingada y yo quiero chamba, güey, tengo un mundo completamente abierto. Por eso es que le estudio claramente que es importante. Siempre va a ser importante. El mejor consejo que te puedo dar es, si vas a, si tú lo que quieres es iniciar a emprender, estudia algo que tenga que ver con emprender. Mercadotecnia, publicidad, diseño o administración de empresas, ¿sale? La prepa es una mierda, la neta. La prepa es una mierda que estudias por mierda que no quieres. Yo quiero ser licenciado, me enseñan matemáticas, güey, yo qué madre quiero estar viendo cuáles son las... Este, de la Pitágora, de Culátero, de Mansíguro, de Porpi, por... Yo no quiero aprender... Güey, me la obligan, pues ni pedos. La carrera es muy diferente. La carrera vas a estudiar lo que tú quieres. Entonces cuando tú estudias vas a estudiar con ganas. Yo cuando estudiaba la de entrenamiento deportivo y me metían a la de medicina, yo ahí me... Lo odiaba, pero al mismo tiempo me gustaba porque decía, güey, mira, ok, así funciona, eso funciona así. La anatomía del cuerpo, el funcionamiento de un golpe, la velocidad, cómo incremento, cómo modifico, cómo hago esto, cómo hago... Y todo eso es donde dije, ah, no mames. Cuando me metí a administración de empresas, veíamos todos los temas de, justamente, de empresas, de negocios, inserción, saldos a favor, impuestos, etc. Y se dice, ah, no mames, ahora estoy entendiendo cómo funcionan los negocios. Cosas que yo ya sabía cómo funcionaban, pero de una forma bien p*** de todos los trancazos que yo me daba. Y en la escuela te dicen, oye, no te des trancazos, aquí te voy a enseñar qué pedos. Entonces, estudia algo que sientas que te va a ayudar en lo que quieres hacer. Pero no dejen de estudiar, porque el día de mañana que les vaya muy mal, lo que estudiaron es lo que los va a sacar adelante de cualquiera. Es que sí, igual, miren, hay mucha banda de que estudia y una... Estudia porque los presionaron sus papás y estudiaron algo que no les gusta. Y generalmente esa es la banda que termina en los oxos, es la banda que termina en una gasolinera, es la banda que termina trabajando en una otra mamada. Es esa banda, güey, la que realmente nunca le importó, lo presionaron para estudiar una carrera que él no quería. Generalmente es esa banda. Y siempre son muy pocos los que sobresalen, ¿eh? Este mundo es así y justo mi idea es enfocarme en crecer económicamente, lo que me hace pensar que tal vez sería mejor trabajar que estudiar. Pero sabiendo que no tengo sabiduría, siempre te pregunto por un consejo, así que yo sobre el mundo que voy a tardar en la vida. Voy a repetir, la prepa es una pendejada. No porque se aburran de la prepa, se aburran de la secundaria, se aburran de la primaria, piensen que la universidad va a ser... No, la universidad se atropeó. La universidad, créanme que es el mejor momento de la vida, tantos así que... Yo no sé si yo seguí estudiando porque me gustaba aprender o si seguí estudiando porque la universidad es una etapa muy bonita, es una etapa muy chida, es una etapa muy, muy... Realmente la universidad es la que te abre puertas en todos lados, güey, y aprendes lo que quieres, no lo que te obligan. En el bachillato, en la prepa, te enseñan lo que quiere el sistema, no lo que tú quieres. En la secundaria te enseñan lo que quiere el sistema, no lo que tú quieres. Y en la universidad estudias lo que tú quieres, lo que a ti te apasiona y lo haces con ganas. Esa es la diferencia. Entonces no renuncian a la universidad, nada más porque sienten que la prepa y la secundaria están de la verga. Esas de por sí son de la verga, hay que aguantar. ¡Suscríbete al canal!